Eh, que le atropella Reconcíliate, me tengo que reconciliar con él Le meto boca Le digo, eres un crack Me van a atropella, ¿no? Buah, los brillos Están guapísimos los brillos, eh Me molan mucho Escanear Hombre Z, ¿qué tal? Abdard, Pedro Acabo de empezar Así que de puta madre De acuerdo, me apunto Que directo Eh, no lo lamentarás Nada, no te has perdido nada ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero Vale, hay que reconciliarlo con este Eh, venga, nos disculpamos, ¿no? Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría No pretendía ser desagradable Qué fuerte Lo de hacerte a durador La mejora también está en tu programa Los de Cyberlife siempre están en todo Daría muy mal rollo, la verdad Calles Gary Nacido el 3 del 12 del 88 Dueño de un negocio Antecedentes penales Resistencia La autoridad Incumplimiento De la normativa sanitaria Sí, hombre Sí, hombre Esas hamburguesas están contaminadas ¿Qué quieres? Ah, gracias Me muero de hambre No te dejes eso aquí Ah, ni de coña Me sigue a todas partes Ah, buena Probe Yo no me comería eso, eh Eh Apostar Compañía No pasa nada Están comiendo hamburguesa Bien Ojo, eh Que le voy a comer la boca, eh Apostar Pero apostar, ¿qué? Comida gratis Ese Pedro Le ha propuesto Hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Sí ¿Y usted ha apostado? Sí Ah Eh, han androides Divergentes Debería contarle Lo que sabemos Sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce Una mutación en el software De algunos androides Que los lleva a emular Emociones humanas En cristiano Por favor No es que lleguen a Sentir emociones Sino que se ven abrumados Por instrucciones irracionales Que los llevan A comportamientos impredecibles Acerca de Connor Venga Claro que no Bueno Sí ¿Por qué te hicieron Con esa pinta de imbécil Y con esa forma de hablar? En Cyberlife Nos diseñan Para trabajar en armonía Con los humanos Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron Con el fin De facilitar Mi integración Pues la cagaron FATUS Oiga ¿Puedo hacerle Una pregunta personal? ¿Por qué odia Tanto a los androides? Uy Tengo mis razones ¿Ya has tratado Con divergentes? Pues sí Y dos me han matado Un divergente amenazó Con saltar De una azotea Con una niña Fui capaz De salvarla ¿A cuál le crepúsculo? ¡Ah, el lobo! Oye, pues sí, eh No, ni coña Hostia, ¿qué ha dicho? Le digo la verdad Sé que se graduó Como primero De su promoción Se hizo un nombre Por resolver ciertos casos Y fue el teniente Más joven De Detroit También sé que En los últimos años Ha recibido Amonestaciones disciplinarias Y que pasa Mucho tiempo En los bares ¿Y cuál es tu conclusión? Que eres un putero Ehhh Psicólogo Sincero Creo que trabajar Con un agente Que tiene Problemas personales Es un reto adicional Hostia Pero me diseñaron Para adaptarme A la imprevisibilidad Humana Hostia Ah, mira Le ha gustado, eh Me informan De que hay un posible divergente Uy Están muy cerca de aquí Deberíamos ir Le gustó, eh Le dejo que termine de comer A Jacob Si me necesita Estaré en el coche Ese cuál es El lobo, ¿no? Y lo importante 100% Conor no muera Bueno, que ha muerto dos veces Perdón Esperemos que no muera más Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá Hay que hacer todo lo posible Que no muera Interroga el sospechoso ¿Qué sabemos de este tío? No mucho Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Uy Se supone que nadie vive aquí Pero El vecino dijo Que vio a un Columba Por favor, que no muera aquí Seguramente voy a morir aquí también ¡Police! ¡Open the door! ¡Police! ¡Detroit Police Department! ¡Open the door! Bueno Bueno Me ha dicho detrás de él, ¿eh? Así que Venga ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Tío, aguantas palomas Tú Segunda, madre Ah, no Eso da igual RT Pueden ser unas iniciales Puso sus iniciales En la cazadora RT ¡Ufo! ¡UFO! Ah no, UFD Campos iguales de ciudad... Ah, es una granja urbana Esquina alternativa, ciclado... ¿Y esto por qué? Lo pone... ¿Quitar? Ah... Un libro ¿Por qué te dan las colas palomas? A ver, son un poco guarras, eso sí Pero a mí me dan igual ¿Cómo que no lo sé? Vale, ahí... Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable Joder, cuántas palomas tú Vale, hay tres cosas más... Joder, literalmente es mi nevera, eh... Sospecho se no come... Vale, es un... Es un... Androide Vale... 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 ¡Quita! No me dejan leer, tío, se quita súper rápido Hostia, he dejado estas... Mira cómo vuelan... Que guapo... Ehhh... No hay más nada, ¿no? No hay más nada... No hay más nada... No hay más nada... O sí... Lo tengo que... Ah, mira, se ha metido por acá... ¿Hola? No hay nada, ¿no? Hay otra habitación, vale... Vamos a la otra habitación... Aquí no hay nada... Aquí no hay nada... Aquí no me deja... ¡Ah, en esta! Vale... ¡Ah, esta! Vale... Ya la vi... El baño... Vale... No tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Es sangre? Sí... Sí, es sangre... ¡Hostia! Otra vez se quitó el... El biocomponente... Su LED está en el lavabo... No me sorprende que fuera un androide... Ningún humano viviría con esas putas palomas... ¿Eso que dice a My Life o qué? No... R-A-9... ¿Sabes lo que significa? R-A-9... Escrito dos mil cuatrocientas setenta y una veces... Joder... Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha... ¿Por qué les obsesiona tanto eso? R-A-9... Parecen laberintos o algo parecido... No me deja leer, quítate, señor... Opción compulsiva... Lo mismo que Ralph... True... Es verdad... No, pero... Si es verdad, Ralph también estaba escribiendo eso... Aparte de lo de... Lo de... Lo de A-My Life... Eh... Que más me... Ah, vale... ¿Qué es esto? Aún húmedo... Vale, este es el... 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 Joder... El boli... Sospechoso es lo que hace poco... Tiene que estar acá entonces, ¿no? Se ha caído el parguela... Jaja... Corría hacia el salón... No hay más nada acá, ¿no? No... Vale, aquí... ¿Qué son esas marcas? Rosadura reciente... Tiene que estar acá entonces, eh... Mira, estas son huellas... Huellas de dedos recientes Pero los androides No tienen huellas, ¿no? Raro, ¿eh? Uh Gancho de metal A ver No lo sé Si se dio por la ventana, la verdad A ver Hay que buscar el Ah, no, aquí está, coño Nos oyó entrar, está aquí Está aquí el tío, el tío está acá Hijo de su madre Está arriba A por él No, por Dios Hay que joderse con las putas palomas A por él, a por él A por él Ah X Ah Ah, joder Ah Corre, 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 corre RT Eh Fácil pero lento Mierda RT Más seguro Eh ¿Cómo elijo? No sé cómo elegir Y Mierda Rt Desvío más seguro ¿Cómo lo hago? No lo sé Ah, no Simplemente corro, ¿no? Ah, vale, 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 vale Ya entendí Vale, vale Pensé que había que tocar algo Mierda Mierda RT Rápido Perrezgado Desvío más seguro Mierda Voy a ir por el más seguro Corre, cabrón Estoy tenso, eh No me jodas Estoy tenso, eh Más cuidado Gilipollas Cállate, tonto Seguro, eh Directo Demasiada gente Por arriba A ver No sé si le he liado, eh Ah, no Está ahí abajo todavía Eh Sigo No lo veo Vale Vale Ay, por Dios No Salvar a Hans O sea, salvarlo Salvar los tiempos Así Ah, ya somos amigos Ya somos amigos, eh Hoy se folla, chavales Oye, Connor Nada De nada El tío estaba arriba en la azotea Bueno, por lo menos Hostia El, el, el Hanks podía morir Buah A ver El 77% Prefirieron salvar a Hans Preferir O sea, la gente Buena gente Nosotros somos unos cabrones Mola